Y bueno, desenmascarar a un psicópata narcisista no es moco de pavo. Es como activar una energía acumulada en el subsuelo de la Tierra que puede provocar movimientos sísmicos de nivel 9. Así que creo que hay que estar preparados para este momento y saber qué es lo que puede pasar cuando un psicópata narcisista sabe que alguien lo ha pillado en su distorsión. Sobre todo si ese alguien es la víctima. Porque va a tener mucho miedo de que su secreto salga a la luz. Como un antivirus que podría aniquilar toda la manipulación, todo el sufrimiento y toda la confusión que han creado, que han provocado. Porque es justamente esto lo que puede romper con esa imagen perfecta que se han construido, que han creado, que es lo que les permite nutrirse impunemente de sus víctimas. Por eso en este vídeo de hoy te voy a explicar qué es lo que suele pasar en estos casos para que te puedas ir preparando y anticipar a los movimientos de estos perfiles. Y cuando un PN sabe que lo sabes porque lo miras como diciendo sé tu secreto o porque alguien le ha dicho que estás hablando del tema, del narcisismo o porque te ha pillado algún libro sobre la temática en cuestión da igual. La cosa es que cuando el PN sospecha que lo puedes saber en ese mismo instante su lenguaje corporal empieza a cambiar. Es algo casi imperceptible. Se activa como un nerviosismo en ellos, se vuelven incluso más rígidos. Y claro, lo que va a pasar contigo a continuación les termina de confirmar que lo sabes. Porque tu comportamiento, tu conducta, tu actitud hacia él o hacia ella va a cambiar a partir de ahora. No serás el mismo para nada. Porque sus intentos de activar tus heridas ya no van a funcionar contigo. Por ejemplo, ya no vas a caer en sus trampas porque ya has roto con la confusión, con ese gaslighting y ya ves las cosas con mayor claridad y ya no necesitas gastar tu energía justificando continuamente tu punto de vista o defendiéndote de sus ataques. Ya simplemente te has puesto por encima de todo eso. Y él se está como encontrando con un muro de hielo que no puede franquear que no reacciona a sus manipulaciones que pone límites delante de sus demandas surrealistas que se queda impasible delante de los chantajes o de las amenazas y esto le va a joder muchísimo. Esto va a despertar, va a desatar en él una ira narcisista pues muy potente. Verte erguido, con la cabeza bien alta, con brillo en los ojos incluso a veces cambiamos también la forma que tenemos de comunicarnos, de hablar hay más fuerza, hay más seguridad y esto les provoca un dolor indescriptible porque su fuente de alimento, su presa se está escapando o ya se ha escapado y ahí empieza el juego para ellos porque son personas muy competitivas y te has convertido en alguien al que tienen que destruir. Así que ahora se va a emplear a fondo para que caigas con más fuerza en su distorsión. Va a ir cada vez a más porque no conciben que un mierdecillas como tú que su saco de boxeo, que su bolsa de basura que su váter personal, que su plato de comida se revele delante de ellos. No lo soportan. Y lo que va a poner en marcha aquí para volver a manipularte va a depender mucho de la persona que tengas delante. De su inteligencia, de su grado de distorsión, de su poder sobre ti, de su nivel de jerarquía que tenga contigo, si es tu jefe, si es un padre porque lo va a usar todo, todo lo que está a su alcance para que vuelvas a agachar la cabeza y entres de lleno otra vez en esa dichosa indefensión aprendida. Pero todos sabemos que a ti esto no te va a suceder. Esto no te va a pasar. Entonces, estas personas van pasando de la ira al miedo y del miedo a la ira porque lo que está pasando delante de sus propios ojos es el peor escenario que se puedan llegar a imaginar. Porque los hilos que les permitían moverte a su antojo y manipularte han desaparecido. Y ya te aviso que es muy probable que en uno de esos intentos toquen las teclas de todas tus heridas de infancia. Que las intenten activar a tope utilizando toda la información que les diste sobre ti en esos momentos que él creó o ella creó de apertura emocional, de honestidad, de pseudo confianza. O puede ser que se pongan en modo espejo para hacerte creer que el psicópata eres tú. Tratando de imitar lo que tú estás haciendo con ellos. Intentando mimetizarse contigo y haciendo ver que han descubierto que a ti te pasa algo extraño. Que está observando últimamente una actitud muy extraña en ti. Que estás más frío, más distante, que estás cambiando. Que solo le estás dando problemas últimamente. O quizás te lleguen incluso a verbalizar directamente que te estás comportando como un psicópata. O directamente a lo mejor ya te lo van a soltar así, que lo eres. Y cuidado con esto porque el modo espejo hace que la otra persona reaccione desde la impotencia, desde la rabia. Y es lo que están buscando. Que reacciones para que entres otra vez en el bucle del abuso. Para que poco a poco entres en duda y te digas a lo mejor el que tiene un problema soy yo. A lo mejor tenía razón esa persona y soy yo el trastornado. Y fijaos aquí lo que está pasando en ese compromiso contigo mismo. Pues ahí puede venir lo que yo llamo la caída del monstruo. Se empiezan a hacer chiquititos delante de ti. Muy chiquititos. Porque has dejado de ser una fuente de alimento para ellos. Y se hacen chiquititos para poner en marcha su plan de huida desde su lado más victimista. Porque ha llegado el momento para ellos de ir a por otra de sus fuentes de alimento. Porque evidentemente es un perfil de persona que funciona así. Siempre tienen un plan B, C, D, F, G. No vaya a ser que se queden solos con ellos mismos. Y cuando lleguen a esa fuente de alimento alternativa lo primero que les van a decir es mira lo que me ha pasado con esta persona mira como me quiere destruir pobre de mí con lo bueno que soy. Si es Dios solo querías ser amado y poder amar a alguien. Y aquí ya dependerá del área en cuestión en el que estás con esa persona. Si es familiar si es laboral si es sentimental o si es social. Aún así de manera independiente con todo esto son perfiles que en esta fase o bien se van a ampliar como a fondo para denigrarte y difamarte para que tu versión de los hechos pierda credibilidad porque te has convertido realmente en un grano en el culo para ellos en una gran amenaza y necesitan neutralizarte para que ese antivirus psicopático no se propague por el resto de personas que vas a seguir por ese camino de respetarte y de irte bien lejos de esa persona de alejarte de ellos. Porque decir no a estos perfiles marca el inicio de nuestra libertad es verdad pero también marca el inicio de una batalla para salir del abuso narcisista. ¿Ok? Bueno hasta aquí el video de hoy espero que te haya sido de utilidad te haya sido de dar a me gusta compartirlo con aquellas personas que sientas que ese tipo de videos le pueda ser útil en su vida en su proceso te animo a que te suscribas a mi canal si no lo has hecho y bueno dale a la campanita para que te avise de mis videos y nos vemos la semana que viene un fuerte abrazo. Gracias. 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 Gracias.